De las calles al Parlamento y ahora ante la Eurocámara, el taxi de Barcelona mantiene su lucha contra Uber en el corazón de Bruselas para tratar de abrir una comisión de investigación sobre la plataforma estadounidense tras conocerse archivos filtrados en los que se muestra la estrategia de la compañía para abrirse en Europa y otros mercados. Alberto Álvarez será la voz cantante en esta nueva batalla inédita hasta ahora en Europa. En este sentido, los taxistas con el coordinador de Elite Taxi al frente han empujado a los políticos a prohibir la operatividad de Uber y Cabify en la ciudad condal y gran parte de Cataluña. Las protestas del taxi se iniciaron prácticamente desde la llegada de la plataforma a España y obtuvieron sus frutos con el decreto Ábalos y las posteriores barreras de la Generalitat a este tipo de intermediarios digitales. Fruto de ello, Uber dejó de operar con vehículos con licencia de alquiler con conductor en 2019 para regresar este verano con cientos de taxistas. Cabify, por su parte, se ha moldado a la normativa y al decreto manteniendo sus operaciones hasta ahora.